Estoy ahora en pijamas, o sea, esta es como la pijamilla, pantalones, el vestidillo Lo que voy a hacer es tomarle las fotos a las cositas que voy a dejar que ustedes escojan Luego de eso me voy a bañar y cuando venga entonces ya vamos a tener varias decisiones listas entre ellas también que es lo que me voy a poner Entonces esta es como una especie de alístate conmigo, pero ustedes eligen algo bien Hola, ¿cómo están chiquillos? Buenos días Ni siquiera lo estoy filmando, aunque atraes Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están chiquillos? Buenos días Me gustaría que me ayudaran con unas preguntas Ya me vi aquí con las preguntas van a darse cuenta de que es lo que estoy filmando Así que espero que me ayuden con eso para ver qué vamos a hacer hoy Ahí están, entonces voy a subirlo y voy a comenzar a subirlo ¡Suscríbete! 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 Ok, estoy cortando un poquitito la secuencia de cámara rápida Estoy con lo que es la rutina facial La rutina facial La rutina facial Y creo que va a ser un poquito aburrido Pero estoy planeando hacer el tutorial Porque en realidad no es tutorial, este ya lo van a ver Pero varias me estuvieron preguntando en el video pasado Que les enseñara a hacer las onditas que yo hice Entonces voy a ir a filmar eso para ustedes Pero de una vez les digo que Ustedes van a ver este video después de este Pero nada más no tengo muchas expectativas La verdad, porque obviamente yo no sé muy bien cómo hacerlo Yo he aprendido como más o menos viendo Entonces voy a filmar eso Entonces ahorita lo veo Ok, ya estoy a punto de filmar la parte del maquillaje Pero estaba viendo qué ropa podría ponerme Voy a contarlos y ya les cuento Entonces sería un, dos Y la foto sería esta Entonces ganó el celeste Bueno, el azul Pero por poquito O sea, por uno Por uno ganó este Ya me alisté como ustedes vieron Y esto fue lo que ustedes escogieron Al final Entonces estoy con esta pulsevita Que hace mucho la he comprado Creo que en una tienda de 500 colores Es una cosa sí, pero me gusta mucho No, ustedes me creen que nunca lo había usado O sea, nunca lo había usado Pero es muy bonito Me gustó mucho Me gustó mucho como ese tipo de pulseras como diferentes Entonces sí Y los auríticos Y el vestidito Que si os quiere vamos a ver cómo hago Para que ustedes lo vean después bien Pero me lo han estado piropeando bastante Así que gracias Ahora Entonces yo aquí Yo les voy a ir dejando en la pantalla Cada una de las fotos que yo les enseñe Para que ustedes escogieran Cuál era como el El producto que ustedes querían que yo utilizara Entonces vamos a comenzar Yo Yo ya tengo la cara preparada Entonces Yo ya me puse crema Ya me puse todos los productos que les enseñe Ay no me falta uno Me falta el bloqueador Voy a utilizar el bloqueador de Viveray Este ya me está Ya se me está gastando Bueno Y mientras me estoy poniendo el bloqueador Quiero agradecerles a todas las que Estuvieron ayudándome con las encuestas Con las preguntas Mejor dicho Y que me estaban Incluso está comentando Porque Yo les puse la barrita En donde ustedes me podían Como contestar Pero hay una de ustedes Que toda linda Me estuvieron como aconsejando Como ay yo utilizaría esto y esto Así verdad Entonces Muchísimas veces A todos Obviamente O sea se imagina Si no estuvieron ustedes conmigo Bueno en este caso En instagram Entonces yo no podría hacer ese video El día de entonces Muchísimas Muchísimas gracias Y sobre mi pelo Tan Es que está así Es cuando se se casan así Ok Ahora El primer producto que vamos a utilizar Que ustedes escogieron Va a ser primer De los dos productos que ustedes ven Escogieron el primer Entonces Escogieron este primer Este es el de milani Este primer a mi me gusta mucho Lo he estado utilizando Después del video que les hice En donde lo probé Y la verdad De que si Si siento que Si llega a matificar bonito Que no tapa los poros Que no hace que la base sea fea Más bien De hecho la prolonga Entonces la verdad Si me gustó Bastante Bastante Vamos a ver si me da tiempo de salir Esperemos de que si Porque Ya me está grabando tarde Son las Son la una y algo Entonces Y como es domingo Muchas veces Aquí en Costa Rica Los domingos Como que no hay mucha gente En San José Entonces No sé Como que Es como más lento Digamos Los buses llegan más lento Hay menos gente Y así Entonces a veces Es un poquitito difícil Ahora Vamos Vamos con La ceja mientras esperamos A de que se siente Un poquitito Lo que es el primer De los tres productos Para cejas Que yo les hice Escoger Escogieron el de Usher La verdad No me sorprende mucho Yo traté de En estas fotos Colocarles productos Que yo No siempre utilizo Para que Como que ustedes Vieran algo diferente Y así Se pudieran tal vez Intrigar por eso Y escogerle Entonces Este es el Este es el lápiz de Usher Y viene con Su cepillito Y con Y con El lápiz Este yo Lo había comprado En Bitinland Voy a ponérmelo Y luego les cuento Ahora que lo vea Porque hace tiempo Que no lo había utilizado Entonces Vamos a utilizarlo Entonces vamos a poner Cámara rápida Ok, ya sé por qué Es que no me gusta Tal vez así Lo puedan ver mejor Pero si ustedes ven La punta es muy gruesa A mí lo que me gusta De los otros productos Que yo les enseñé En la foto En polvo O ser un gel Puedo utilizar Algún tipo de brocha Mucho más fina Normalmente yo no tengo Mucha suerte Con lo que son los lápices Pero Vamos a ver cómo Lo arreglamos O sea Este es un desastre Ustedes no lo están viendo Tan bien Como yo aquí En el espejo Junto a mí Pero se ve Súper sucio Y súper Entonces Ahora vamos con Lo que es La base Vamos con la base Para la base Vamos a utilizar Esta Bueno, yo entonces Les enseñé en pantalla Cuáles serán las opciones Y de esas opciones Ustedes escogieron La de LA Girl Y esta es Entonces Oh my god No puedo hablar Seguro es con las cejas Ahora Esta es la pro mate Y esta es en el tono light tan Ahora Les cuento que Por los productos Que he estado utilizando Para el cuidado de la piel Como que mi piel Se ha aclarado Un poquitito Además si ustedes lo ven Se ve un poquitito Más como pareja Entonces Creo que esta Me va a quedar un poco oscura Pero Ustedes la pidieron Así que Vamos a ver Cómo me la juego Es que a mí lo que nos gusta Esta base Les cuento como adelante Para que luego ustedes Cuando lo vean ya puesta Ustedes me cuentan Si ustedes les parece igual que a mí Pero siento que ella Como que está un poco pesada En la piel Ahora está bien Hidratado El rostro Y bien preparado Entonces vamos a ver Que tal se nos ve Pero aquí está Eso si Tiene una cobertura Bonita Bastante bonita Oh my god Si se hace un poco oscura Uh Bastante amarilla Y eso si Se asienta muy rápido Entonces hay que Como que trabajar Un poquitín rápido Ok Lo estoy notando Como que no Me está cubriendo Tanto como yo recordaba Si que raro Como que no No cubre tan bien Oiga No me veo como nada Bueno acuérdense que Las bases mate Ellas obviamente Van a verse más oscuras En el sentido de que Como no hay brillo El brillo lo que hace es Quitarle la reflectibilidad Y por eso es de que Ella se va a ver más oscura Pero en realidad es porque No tiene ningún tipo de destello Ni luz Entonces Tiene sentido Tiene sentido Pero wow Wow Ok es que ustedes no me Vean Lo ven que tan El siguiente producto Que vamos a utilizar Va a ser correcto Entonces ahí les dejé Las opciones Pero ustedes escogieron La de Amor Oz Y tal vez no lo van a ver Bien por la reflexión Acá pero Si viene así Y este es en el tono light Ahora viene con muy poquitos tonos Estos correctores Y aparte de Económicos También Yo noto de que Son bastante Cubridores Ahora Demasiado claro Pero lo único es de que Si se corta un poquitín Pero ahora ustedes lo van a ver Y yo voy a sellar con polvo De inmediatamente Para darle más chance Que el no se No se Corte Vamos a ver si me puedo limpiar Las cejas un poquitito Con este Será una mala idea Uuuu Este es lo bonito Vean que por este Por este tipo de aplicador Oigan Mi ceja se ve tan mal Pero se ve mal Se ve como granulado Ustedes lo pueden ver ahí Y corrige muy bonito Se asienta muy bonito Y si es mate Entonces Eso es lo que a mi me gusta Es que Como yo les comenté En el video pasado Me he dado cuenta Que tan Que tan sensible A veces se vuelve mi piel Entonces Por eso Yo siempre termino como Tocándome la cara Bastante Porque Siento un tipo de picazón Entonces yo creo que Es como que En ciertas áreas Que son como Más sensibles Tiendo como A sentirme un poco Como En fin Yo estoy hablando montón Vamos con La paleta de sombras Que ustedes escogieron Entonces De las opciones La verdad Yo he tenido sospecha De que iba a ser otra Pero ustedes escogieron Esta que es la de PH Look Este se llama Carnival La verdad hay una que yo quiero Montones que había visto En la página de ellos En Instagram Que se llama Brasil Creo que es Super lindo De los colores Pero esta es la que llegó A un mundo cosmético Y creo que todavía Está bien y así Ahora yo como Quiero enfocarme más En que sea una lista Que conmigo Y ustedes lo que quieren ver Es como como se van a ver Las sombras De las que voy a escoger Y que me pareció Entonces voy a hacerla En cámara rápida No lo voy a hacer como Tante diosillo De que voy a poner este color Luego voy a hacer esto Y así Si no lo hacemos rápido Y le guste lo van a ver Entonces ya la pego Ok Ok, ya terminé entonces Lo que son los ojos Y deben contarles de que No sé por qué Si soy yo o qué Pero me costó un poco como Idear un look completo Solamente con esta paleta Vean Si ustedes se ven Si ustedes se ven verdad Si ustedes ven la paleta Obviamente son colores muy bonitos Sobre todo estos pop de colores Que están acá Los colores metálicos Son súper bonitos Y tomarlos como una brocha seca Funcionan perfecto Como este celeste O azul mejor dicho Ahora Digamos Colores de transición mate Serían este 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 Que es como un gris Este O este Lo demás son Bueno Este es como un tipo de Menta clarito Pero Ah bueno y este verde Pero Me No sé Siento que me faltaron O sea como que me faltan colores Que Por ejemplo este Con este celeste Lo que hice fue combinarlo Con un color como esto Como transición Y el amarillo está en mousse O sea es este Que está acá Es El es demasiado Me cuesta un poco Como decir Como abrir la paleta Y decir ok Hoy vamos a utilizar este 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 No Tengo que pensarlo un poco más Porque la combinación de los colores Está un poco difícil Pero bueno Ahí ustedes me cuentan Que que les pareció Y si salve la tanda Y sobre todo es por las pestañas Yo les enseño a ustedes Cuáles pestañas Ustedes querían Si eran estas O las otras Y ustedes escogieron La de Miniso Yo les enseño a ustedes Dos paletas en pantalla Y ustedes escogieron La de Amor Us Esta paleta Es bastante bonita Viene con un espejo Yo les se los había enseñado Ayer en un video Y estos son los colores Yo siempre combino Estos dos Como para un tipo de contorno O bronzer casi Porque lo difumino Bastante Cuesta mucho que yo quiera Realmente como definir Ciertos aspectos de mi rostro Estos son mate Y estos son iluminadores Voy a ver si puedo utilizar Este como rubor Ya que Yo les hice escoger Ese No les hice escoger Rubor Entonces vamos a ver Como me va A ver bonito como No sabe mal Que voy Voy a colocarme Setting spray O fijador de maquillaje Para eso Ustedes escogieron De las tres opciones Que ustedes ven El de Urban Decay Entonces este es el All Nighter Uhhh Se vería lindo Este color Yo mismo estoy hablando sola O sea básicamente Ok Voy a utilizar este delineador De City Color Este es en el color Townie Y Entonces Este vamos a combinar Con un labial Me encanta como Utilizo el delineador Y o no Así me salgo de la raya No Yo creo que me voy a quedar Solamente con el delineador Porque No sé Siento que se ve bonito Ya así Entonces voy a peinarme Que como les digo Voy a hacer entonces Ese tutorial En el canal Entonces voy a filmar eso aparte Y luego de eso Ya lo veo para el final Y voy a ver Si les enseño un poquitito A donde voy también Que yo creo que sería bonito Porque es como alístate para donde Ok Lo voy a enseñar Entonces ya lo veo Bueno chiquilla Avviérate que estaba pensando Son las dos de la tarde Y yo tengo esta maña O sea aquí para que me conozca mejor Yo tiendo a querer hacer todo Y todo yo rápido Y yo todo sola Entonces Estoy viendo que son las dos Dos y once de la tarde Y como les digo Hoy es domingo Entonces normalmente Ya el bus Si llega un poquitito Más tarde Cada cierto tiempo Y aparte de eso Yo si necesito ir a San José Como yo les comenté Bueno no les he comentado Pero si necesito ir a San José Entonces yo sé que Si me pongo a hacer el tutorial De lo del cabello Voy a durar un rato Un ratito más Entonces luego probablemente No pueda salir Entonces mejor Me voy Y ya les enseño Entonces para donde voy Que hice fue ponerme estas cucarachas No sé si ustedes recuerdan Si alguna de ustedes Habrá dicho alguna vez Cucarachas Pero sí Y yo creo que va a llover Esperemos que no Pero entonces les voy a enseñar Por medio del celular Que es lo que voy a hacer Y las veo entonces Al final del día Al final me voy a poner una faja Creo que se ve bonito ¿No? Ahí Así Creo que se ve bonito así Así Ya estoy en el bus Y ahí les pongo la casa Como me fue mejor O sea que interesante Ok Ya seguí a la casa Gracias a Dios Ana y Salva Y ahora estoy Voy a hacerme un té Creo que sí Un té con leche Y Entonces ya llegamos Al final del video Ahora Ahora como ustedes pudieron ver Por los pequeños clips Fui a Mundo Cosmético Como siempre Siempre tengo que andar yo por ahí Por ahí de tour Ah por cierto Ya estoy Fíjate que Yo tenía que ir Porque tenía que averiguar Unas cositas Son unos precios De unos nuevos productos Que llegaron allá Que son de la marca de Amor Us Si ustedes recuerdan Yo hice un video con varios productos De ellos Básicamente todo el rostro De productos de Amor Us Cualquier cosa se los estoy dejando En la parte de la descripción Por si no han visto Por si no han visto el video Pero ahí yo lo compré Todos estos productos En otra tienda Y yo quería comparar Esos precios Junto con los precios Que manejaría Eh Que manejaría Mundo Cosmético No me les quería enseñar Que aparte de ir a buscar los precios Y todo Me compré Y ahí viene Cuanto me costó 600 colones Ahí les dejo en la parte de la descripción La dirección Porque yo guardé la factura Entonces ustedes saben Yo siempre guardo facturas Para poder comentarles a ustedes la dirección Y no perderla Pero si vean que lindas Son demasiado lindas Y son muy útiles Osea no solo los compré por lindas Yo se verdad Pero también es porque son negritas Entonces me van a combinar con muchos zapatitos Que a veces son bajos Y que necesitamos estas mediasitas Pero si 600 colones Habían otros gatitos tan lindos Pero yo digo osea Nada mas necesito estas Yo tengo la maña De comprar otras cositas Según yo para que luego Cuando necesite regalarle a alguien Tengo Yo no se Tal vez va a ser como muy rara esta costumbre Pero Si Esa es mi costumbre Entonces yo dije No 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 voy a comprar estas para mi Y ya Y compre este producto De Morons Que la verdad de que Era Bueno si era para ver los precios Pero era como lo mas barato que podía Y Viene asi Entonces Voy a probarlo y les cuento que tal Pienes de que quiero hacer un video De Ni pies ni patas Que ustedes recuerdan Que es de haul Que es un video En donde habla de diferentes productos Y es que si Están comprando cositas Que no les he comentado Y entonces se los voy a comentar por ahí Pero Espero que Lo vean muy pronto Ok No mas necesito esperar unas cositas Y ya Pero si entonces Esto ahi les voy contando Y Las mediasitas Pero si entonces Me despido Sin antes Agradecerles un montón Porque Gracias a ustedes Tengo la oportunidad de De hacer ese tipo de cosas El domingo No se Yo soy alguien Que me gusta muchísimo Hacer videos Como ustedes pueden ver ¿Verdad? Por lo fiebre que estoy haciendo videos Y todo Y yo creo fielmente En que si usted trabaja Por lo que usted quiere Por mas loco que sea Puede que se vuelva realidad Entonces Para mi se esta volviendo realidad Porque Que yo puedo verlas Ustedes en la calle Y me saludan Cuando hablamos Escucho lo que confían en mi Yo se que a ustedes les sirve Para mi valen la pena Entonces Muchisimas gracias Por el apoyo Gracias por sus mensajes Gracias por haberme ayudado Con las encuestas en Instagram Y si Siempre recordándome de ustedes Muchisimas gracias Por todo su apoyo Y nos vemos entonces En el siguiente video Nada que ver se ve todo feo Es que he tenido calor Entonces Ya me amarré el pelo Pero si Si Dios quiere Luego les voy a estar Enseñando a través de la semana El tutorial que les había comentado Entonces Si Mi pelo es así Ustedes van a creer Así es naturalmente Si Bueno entonces ahora si Las dejo Se me cuida montones Y nos vemos en el siguiente video Chao Cuidratamente Chao